Afecta, ¿verdad? Sobre todo yo creo que el campo diplomático. Es que al final, Cecia, esto va a pasar una factura a todos los que quieran hacer negocio entre ambos países, a los empresarios, a los comerciantes, ¿quién en su sano juicio va a tratar de pedir una visa consular con ese listado tan inmenso que puso Honduras? Honduras tiene que valorar bien lo que está haciendo, porque nos puede golpear mucho en el aspecto de turismo. Pero es importante ver, desde luego, Cecia, como usted lo dice, la balanza comercial, es decir, ¿qué tanto intercambiamos productos entre un país y otro? Bueno, aquí el Fanny Zúñiga nos tiene todos los detalles al respecto. Los indicadores no mienten, son claros. Datos actualizados del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, tomando como referencia el Banco Central de Honduras reportan, niveles de exportación, de importación y una balanza comercial total vigente desde el año 2018. Según gráficas reportadas entre Honduras y Costa Rica y sus principales productos de exportación e importación, hablamos de café, incluso tostado o descafeinado, de cigarros o cigarrillos, puros, incluso despuntados. Además de productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao, hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos y otros. Sobre las importaciones, preparaciones para salsas y salsas preparadas, condimentos y sazonadores, compuestos de harina de mostaza, mostaza preparada, entre otros productos como de panadería y pastelería. Además de ello, se habla de tomates preparados o conservados, excepto en vinagre o ácido acético, leche y nata. Además, artículos de confitería sin cacao, incluido el chocolate blanco, harina de cereales, excepto el trigo o de morcajo. Parte de las informaciones según estadísticas del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Explicaciones del gobierno dejan entrever que Costa Rica como país no es prioridad para exportaciones hondureñas, pues no es parte de la lista de los principales compradores. Costa Rica no es nuestro principal comprador, realmente es breve, es bajo en comparación a Estados Unidos, a China, quizás a otros países, ¿verdad? Y nosotros compramos algo, pero tampoco es el principal comprador que tenemos. Ahora lo que va a impactar quizás es en el flujo de traslado de todos los civiles, vamos a decir, donde es una gran cantidad de condiciones que se piden, entonces esa parte. Pero espero también que sea un tema que pueda revisarse desde lo que es el Tratado de Libre Comercio Centroamericano. Desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada concluyen que las decisiones de ambas naciones van en detrimento del proceso de integración por el mercado natural en el que deben coexistir. Lo que hace es ir en detrimento del proceso de integración que se tiene actualmente a nivel de la región centroamericana. Los países de Centroamérica tienen como mercado natural a los otros países de Centroamérica y por tanto se debería abogar por lograr mejorar más bien la facilitación de comercio, la libre circulación de bienes, servicios, de todas las mercancías, pero sobre todo de personas, que permita tanto a la parte de turismo pero también la parte de negocios que puedan moverse libremente entre los países y lograr mayores oportunidades para nuestros conciudadanos. La imagen de Honduras como tal es la más afectada puesto que entre sus antecedentes siguen muy marcados el tráfico de drogas, el tráfico de personas, la migración y otros. Cada factor empeora la aceptación de hondureños para ingresar libremente a varios países, según este economista. Me parece que esto afecta sobre todo también la imagen de Honduras. Honduras creo que es uno de los países que más restricciones de viaje tiene al resto del mundo. Todo esto obedece a las situaciones que se dieron en el pasado reciente con el tema del tráfico de drogas y el tema también del tráfico de personas que se ha estado dando, razón por la cual algunos estados como el Reino Unido están pidiendo también visa. Ya eso se anunció a comienzos de este año, que lamentablemente los hondureños ahora tenemos que pedir un permiso especial o una visa consultada para ir a Reino Unido. Impase económico. Otros analizan que algunos acuerdos comerciales experimenten afectaciones, para un caso o ejemplo, el CAFTA. En el caso económico, pues tendríamos que esperar sobre todo por el tema comercial, algunos protegidos por el CAFTA, otros por el EFTA, que son los tratados de libre comercio de Centroamérica con Estados Unidos o con la Unión Europea, entre otros, y en los cuales sin duda va a tener alguna afectación inmediata debido también a los trámites que podrían hacer no solo algunos productores, comerciantes, sino también en la libre movilidad de las personas para poder hacer los negocios, tanto en Honduras y en Costa Rica, que fueron los primeros que han colocado estas barreras o estas limitantes. Estadísticas reportan que 13.000 contenedores ingresan a Costa Rica desde Honduras cada año. Entretanto, a Honduras ingresan desde Costa Rica al menos 16.000 contenedores cada año. Datos según autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Con las imágenes de Axel Flores y la edición de Aldo Acosta. Para HCH Noticias, Fanny Zúñiga. Fanny Zúñiga.